Por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar ¡Buenos! Así que sí, llegamos, feliz sábado a toda la gente que está en casita Bienvenidos, amén, a la alegría ¡Fin de semana! Claro que sí, bonito sábado 10 de agosto Así como vieron en el último video Nosotros vamos a ver cuánto miden nuestras bocas ¡Qué susto! Estoy muy lista Estamos listos, sí, vienes con todo Estoy muy lista, espero que no me la midan a mí Pero bueno Yavi nos va a entrenar el día de hoy Pero estén muy atentos porque lo vamos a hacer al ritmo de otro planeta ¡Uy! Atención, llega la reina de reinas Llega Niurka con nosotros En la alegría porque ¿saben qué? Nos viene a presumir su nuevo amor ¿Qué? Sí, el amor está en el aire ¿No era yo? ¿Sabes qué? Yo quiero preguntar justamente O sea, ¿a ti te gusta que te doblen la edad? ¿La edad? Y en esto Tus pausas de verdad es mío ¿Qué? Pedro contigo Es que tarden como en alegría ¡Ay, Dios mío, qué miedo me das! Que les doblen la edad porque hay muchas parejas que no importa la edad Las rodillas, ah, no, la edad, ah, el amor. ¿A ti te gusta que te doblen rex, eh? Sí, a mí me gusta. A ti no te gusta, te encanta. Te encanta. Te encanta lo que está viral en TikTok, también. Hace tiempo que mi sueño vuelve la tuya. Vente por acá, vente por acá, mira, mira. ¿Qué no vas a hacer, mi regrupero? Mira, vamos a preparar unos huevitos. Eso, agudito, venga, venga, pues provechito, venga, échale. Huevito para su desayuno. Señora linda, desayune con nosotros porque vamos despertando, ¿no? Ahorita yo ya preparé la salsa porque me levanté muy temprano. Y los huevitos ahogados son muy prácticos porque nada más armas tu salsita picocita como te guste y mira, como un Master Chefery. Oye, sí la aprendiste, sí la aprendiste, ¿eh? Se le rompió. Nuevamente está chato, está chato en la cocina. Mamil Negro, vámonos. No, pero mira, se la sabe. Vámonos. No, hombre, ¿y esto? ¿Tú sí rompes huevos? Mira, rífate uno. Yo soy muy buena, la verdad. A mí me encanta desayunar el huevito, su huevito. Es experta en romper los huevos, la perejiria. ¡Anda! Oye, pero el estilo... Mira, dejas que se vaya encapsulando. Ahí está. Es bueno para la cruda, tiene proteínas. Se ve sabroso. Te vas a sentir más mexicano, más que nada. Sí, sobre todo, pues creo que es muy mexicano este desayuno, ¿no? O sea, tortillita, la buena salsa, su huevito, vamos desmodorrándonos, cafecito. Y ya estoy listo, amiguelito. Es un clásico que no falla, o sea, esto ya, garantía, entregas esto. Te despiertas a gusto, ¿no? ¿En un desayuno de la más alta esfera o acá medio barrio huevo? Pero sobre todo creo que vamos a hacerlo económico, es súper rápido y además cualquiera puede hacer la salsa a su gusto. Lo puedes hacer muy picosita o lo puedes hacer nada más como para que te hinche el labio. Yo el mío, yo luego sí traigo el mío. ¿Cómo son tus huevos? ¿Cómo son tus huevos? Los míos son ahogados, ¿eh? Ah, mira. Pero papá, sirve tú unos con cremita, eso, ¿no? Echa su cremita. A ver, Monsen. Que se vea por qué te sacaron de Máster Chef. Sí, ahorita vamos a ver. A ver. Vamos a pintar. Oye, Rey, ¿pero esto para quién es? ¿A quién le dedicarías este desayuno? Aquí hay todo, ¿eh? Esto se lo dedica a Pedro, ¿no? Ah, claro. ¿A Pedro Prieto? Sí, por supuesto. Pues sí, yo creo que sirve mucho. Pero usted, señora, que está despertando, que apenas está agarrando la onda de por dónde le llegó la ola del fin de semana, este desayuno es para usted. Para toda la gente que está viendo, toda la gente que sabe que necesita algo para despertar rico, aquí lo tiene. Falta la tortillita. Falta la tortillita. Falta la tortillita. Ahí para la otra, ¿no? Le echa su ramita. Y mira, así llego y mira, Laura Bozzo. No, yo... Y además yo les voy a decir... Exacto. Falta la tortillita. No, 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 está muy rico. Oigan, ¿saben qué? Vamos a seguir desayunando, pero yo estoy muy contenta porque este día es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Pues soy muy feliz. Por mamá. Soy muy mamá Leona. Hoy es el día de León. Así que quiero que se una con la conversación utilizando el hashtag, por favor, porque este día la verdad es el internacional del León. Ustedes sabían, miren mi tatuaje. Yo me pongo como León cuando... Cuando no como. Cuando ya, cuando no como, cuando no como. Pero la verdad el motivo de todo esto es para que sigamos pues con la conservación del rey de la selva y es admirar a uno de los animales de verdad más asombrosos y hermosos que hay en la tierra. Completamente. ¿Eh? Además es Leo. También estamos en la época de Leo en la cuestión de los horóscopos. ¡Ah! Mi hijo se llama Leonel. Mi hijo es Leo. ¿Ves? ¡Ay! ¡Arriba! Ya se te quemaron, ya se te quemaron rey. Ya se te quemaron los huevitos. Yo voy a mandar el negro otra vez. ¿Y saben qué? ¿Qué? ¿Estás puso arriba de los leos? Yo estoy listo para el chismecito. Yo estoy listo para los juegos. A ver si ya no nos vamos a estar resbalando ya, güey. Porque luego dicen que tú te pones violento. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno, eh! Qué buena musiquita, ¿verdad? ¡No, hombre! Para animarnos. Si vas a ir al destino de Ferca, ya te escuché, ¿no? ¡La Ferquita! No, 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 no. Y aparte es algo de la de ahí en Turquía, ¿no? Sí. A ver, rey, gobiérnate porque andas de travieso. ¿Verdad, Pedro? A ver, ¿qué hiciste ahorita en las calles, mi regrupero? No, hombre, hicimos una broma para toda esa banda que anda comiendo, pues, pura grasita para que se eche un break y se coman una rica ensalada. Entonces, le intercambian, veamos, el taco por la ensalada. Ah, mira. No habrás espoliado la cápsula, ¿verdad? No, para nada. Espero que no. No, por supuesto que no. ¿Te parece que la veamos? Por favor, aquí la veamos que no se rey. ¡Venga, chiquen y disfruten! ¡Venga, chiquen y disfruten! Saludos a toda la Bandochi de Vengan Alegría. Fin de semana. Continúan las bromas. Para toda esa Bandochi que trae cuerpo de perro parado o de perro sin desparasitar, tenemos una gran solución, ¿cómo? Con una rica ensalada de atún. Eh, disculpa, eh, ando buscando la calle Ticimín. Es que soy extranjera. Llegué de Brasil y, la verdad, ando bien perdida. Mira, te vas dos cuadras hacia la izquierda, después a la derecha. Ajá. Ok. Sí, llegas, llegas, sí. Ah, ok. Oye, tienes unos ojos bonitos. Ah, gracias. Sí, ¿crees que me puedes pasar tu número? Digo nada más. No, perdón. Mi número, la verdad, no tengo novio y es bien celoso. Ah, ok. Perdón. Pero sigue comiendo sano. Aplícate. Porque seguro vas a conseguir a alguien así. Porque comer una rica ensalada en una taquería, te felicito, eh. Ay, perdón, eh. Hola, perdón que me atreva a sentar en la mesa. Es que me venían siguiendo unos chavos bien raros. ¿Quién es? Ay, no, no conozco. Es que soy extranjera. Llegué de Brasil hace poco, no conozco muy bien la ciudad y me espanté un poco. ¿No te molesta que me quede? No, no tengo problema. Oye, te lo compro que un angelito como tú anda bien. Ajá. Oye, te felicito. Veo que te cuidas. El que estés en una taquería comiendo ensalada. ¡Guau! Felicidades, eh. Chale, pobres chatitos se quedaron sin sus taquitos. Pero ojalá y se sigan cuidando. Regresamos al foro de Venga la Alegría. Fin de semana. Bruno Mars, eh, que está en nuestro país. Y nuestra reportera Nicole Trejo se lanzó al primero de tres conciertos que el cantante estadounidense ofrecerá pues aquí en la capital. ¡Guau! Y aparte en un lugar magnífico, miren. Vamos a ver qué hizo Bruno Mars. Se bajó a su saludar. ¡Sí! Bruno Mars le puso todo el saborcito mexicano al primero de sus tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira 24K Magic World. El cantante estadounidense fue el encargado de reinaugurar el estadio que por años fue el Foro Sol. Bruno Mars puso a bailar a sus fans chilangos con sus mayores éxitos. Y previo al show hasta se dio tiempo de lanzarse a las calles de la Ciudad de México vestido de mariachi. Cientos de fans se dieron cita horas antes del concierto de Bruno Mars para disfrutar de su música en su gran regreso a la Ciudad de México. Me encanta su estilo, es como muy contemporáneo, muy relax, pero también es como tipo Michael Jackson, entonces es una mezcla muy cool de todos los tipos de canciones. Esta camisa la tiene Bruno Mars respecto a un disco que sacó hace un tiempo, el 24K. Entonces me la regalaron y pues dije bueno, es momento de usarla. Que se acuerde de los mexicanos siempre, que estamos presentes para aplaudirlo. Bruno Mars ofrecerá mañana el último de sus conciertos en la capital mexicana. Yo soy Nicole Trejo, ¡disfruta! Estás en Venga la Alegría fin de semana. Y aparte estuvo cantando con mariachi en la Ciudad de México, hay unos videos ahí de fans que se lo encontraron. Increíble. Y luego ya después del concierto se bajó y saludó a todos ahí. Queremos ir. Súper amigable. Y díganme, vamos a verlo. Estamos jugando con lejos. Queremos ir. Te quiero mucho a todos los mexicanos en la calle, Bruno Mars. Qué va, para que sean siguientes. Sí, súper talentoso. Ahora que la fan lo comparaba con Michael Jackson, hay una teoría de que a él lo guardaron cuando murió Michael Jackson para que la música de Michael Jackson siguiera porque decían que él era el sustituto de la máxima estrella del pop. Tiene un poquito de... Sí, es lo que te decía. Tiene vibes también, la verdad. Creo que la verdad ahí creció con esa música. Y podría ser, digo, cada quien es quien, pero sí. Pero saben que no quedó ahí. No quedó ahí porque al parecer tocó el sonidito. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Chequen, chequen, chequen! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah! 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 ¡Vámonos, veanle! ¡Vámonos, veanle! ¡Vámonos, veanle! Decía él, al parecer, pues, al parecer tocó el sonidito. ¡Como no! Confirmado. Ve cómo bailan sus músicos que también ahí anduvieron rockeando y se los encontraron. Pero ¿para qué siga bailando el sonidito y la siga pasando bien? ¿Sabes qué? Qué buena onda, ¿no? De verdad. ¡Gracias por regalarnos esos momentos a los mexicanos! ¡Muy adaptado, muy adaptado! ¡Vamos con información importante! ¡En cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Eso! Bienvenida a los horóscopos de Venga la Alegría, fin de semana. Vamos a ver qué te está diciendo el tarot esta semana. Y empezamos con Aries. Sale para ti, amiga, dos de bastos. Amiga Aries, esta semana llegará el apoyo que tanto esperabas. De hecho, puedes salir de alguien que acabas de conocer. ¡Ojo! Porque será una semana rápida. Aprende a descansar, por favor. Se viene un trabajo consistente y con promesa de crecimiento pronto. Entonces, no despegues ahí tus ansias, amiguita. Todo va a estar bien. Tu número de la suerte es el 20. Vamos ahora con Tauro. Sale para ti. Cuatro de copas. Tauro, mi hija de Venus, esta semana se puede llegar a sentir un poco tediosa por lo que el universo quiere que tengas un hobby. No importa cuál sea con tal de que te distraiga. Será una gran semana de poner orden y organizar temas de tu vida que habías dejado pasar. Tu número de la suerte es el 14. Vamos ahora con Géminis. Amiga Géminis, 7 de Pentáculos. Esta semana la dinerita llega si sigues con la buena racha que andas manejando. No sueltes porque ya casi llega la recompensa. Y ojo, porque en temas del amor el universo te pide balance. Tienes que aprender a dar lo que pides y a no recibir menos de lo que das. Sonó a trabalenguas, pero así es, amiguita. Te lo prometo. Tu número de la suerte es el 77. Vamos ahora con cáncer. Sale para ti el 7 de copas. Amiga e hija de la luna, esta semana el universo quiere que seas una persona más creativa. Quiere que pruebes cosas nuevas. Aunque no tengas sentido con lo que te dedicas, no importa, tú pruébalas. Tus emociones andan en todos lados. Usa el arte para expresar lo que tienes atorado. Hazlo, excepto amiguita, embotellarlo. Porque si lo embotellas te puedes llegar a enfermar. Tu número de la suerte es el 17. Vamos ahora con Leo. Sale para ti la reina de copas. Oye, amiga Leo, esta semana se te invita a que expreses lo que sientes de manera inteligente. También para que el amor crezca tienes que ser más responsable, efectivamente. No dejes en el sobreentendido las cosas. Aclara y atrévete a hablar. Ojo aquí, porque viene una dinerita gracias a algo creativo. Viene ahí, amiguita. Tu número de la suerte es el 60. Vamos ahora con Virgo. Sale para ti la rueda de la fortuna. Amiguita Virgo, esta semana se te pide que cierres toda aquella puerta que sigue abierta. Esto con el fin de que se abran nuevas oportunidades de buena manera. Y ojo, porque la suerte te acompañará esta semana en todos los aspectos de tu vida. Sobre todo en el económico, amiguita. Tu número de la suerte es el 10. No te despegues porque más adelante la segunda parte de los horóscopos se va a poner buena. Te lo prometo. ¡Pero, Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Qué gusto de ver! ¡Hola, hola! ¡Qué bonito! ¡Gracias, producción! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Sobie y yo que eras licenciado! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a su sección, queridos compañeros! ¡Qué pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! Tranquilos, tranquilos. Este es el rincón sentimental de todos ustedes, mi querida audiencia, porque estamos en las calles preguntando. Sí, sí, si tiene alguna duda, ¿qué, Pedro, contigo? Y aquí la solucionamos o no también. O lo dejamos con más dudas. O lo dejamos con más dudas. Vamos con la primera persona. ¿Qué quiere saber? ¿Qué, Pedro? Cuéntanos. A ver. ¡Hola, Pedro! ¿Qué crees? El novio de una amiga me está tirando la onda. ¿Qué, Pedro? ¿Qué hago? ¿Qué, Pedro? ¿Qué hace? ¿Qué, Pedro? El novio de una amiga. A ver, el novio de una amiga, digo. Primero, entonces, muy amiga no es, ¿no? No. O igual puede ser una amiga, pero el chico. A ver, venga, dale a ustedes. ¿Qué? Pues mandarlo a la frente. ¿A la frente? A la frente. Si es muy tu amiga y si es importante tu mejor amiga, por lealtad, lo tienes que mandar a volar. Claro. Yo digo que le dé una oportunidad, porque igual es más buena onda que el amigo, ¿no? No. Ahora sí, claro. Adiós amistad y adiós todo. ¿Quieres llorar a una princesa? No vale la pena. Tiene que elegir si el amigo o la amiga. No, o sea. ¿Sabes qué hago? Primero me agarro la amiga y luego le chinoceo a mi amigo y recupero mi amistad. ¿O los tres? Claro. Bueno, tú estás muy moderna hoy, ¿eh? No digo bueno. Yo lo que diría es que pienses a ver quién te cae mejor, quién igual te cuesta menos sacrificar, ya sea la amistad. Si no es tan amiga, pues yo creo que adelante, ¿no? Date grasa, bolera. Dale, claro que sí. Date grasa. Si fuéramos y su amiga no estarían ni siquiera preguntando la duda, ¿no? Exacto. Es mejor pedir perdón que permiso. Pero, y da igual, hagas lo que hagas, ahorita se va a enterar viendo esto. A ver, vamos con la siguiente pregunta porque tenemos a alguien que le dista a las menores. ¿Cómo? Ay, no, fuerte. Vamos a ver. A ver. Hola, Pedro. Fíjate que me gusta una persona 30 años menor que yo. La verdad que no sé qué hacer. ¿Tú qué crees? ¿Qué, Pedro? Espérate, a ver, espérate un momento. No son menores. A ver, el señor puede tener fácilmente 70, ¿eh? ¿70? ¿Por eso? 70 años, entonces 30 menos son 40. Pero ahí te voy a... No es tan pequeño, ¿no? Yo lo que voy a decir, mi mensaje es para las mujeres que acepten esas, eh, pues, este... Estos señores mayores... Porque estos Daddy Issues los tienes que trabajar con la terapia. O sea, no puedes andar con alguien 30 años mayor que tú. Pero si te regala una... Si le cambias el outfit... Si está bien chicharrón el don, ¿no? Si está chicharrón, pero con un buen outfit. Yo digo que si es posible, o sea, si se gustan y hay ahí química, dense, o sea, dense vuelo. Tres décadas. Pero tú estarías... Pero qué bueno, mira, tiene más experiencia, más tema de conversación. Habrá que verla también si matchan líticamente, ¿no? Eso se llama Daddy Issues. Daddy Issues. Vayan a terapia. Yo feliz. Con un viejito de 30 años mayor que tú. Que viva el amor. Que vive el amor. Bueno, Rey Grupero, de hecho, ya tiene una momia novia. ¿Cómo la...? Yo tengo un posgrado, mi sugar momia, Laura. Exactamente. Un beso hacia la casa. Bueno, pues nada, ahí tienes tu consejo. Este, y si no, también tira de pastillita, que también sirve. Sí. Vamos con la siguiente duda. ¿Alguien quiere ser cantante? A ver, chicos. A ver. Hola, Pedro. Quiero ser cantante de reggaetón y mi mamá no me deja. Dice que eso no deja. ¿Qué, Pedro? ¿Qué hago? Pedro. Pedro. ¿Pero cómo que no deja, señora? ¿Dónde está la madre? No, primero lo que deja. Y lo primero lo que... Pedro, mira, yo creo que ya trae look. Señora, deja a la niña, trae ya look, trae la onda, la actitud. Creo que eso es lo más importante. Y el reggaetón está de moda. Sí. Y sobre todo le voy a recomendar que se vaya para la siguiente academia, ¿no? Para que se pueda hacer el casting, claro. Claro. Porque ahorita ya tenemos a los académicos. Exactamente. Haga casting para la siguiente, si tanto le interesa esta carrera. y pues que baile reggaetón hasta el suelo. Hasta luego. Mira, a ver, yo entiendo también la visión de la mamá de que quiere proteger a la niña porque está reggaetón. Ya sabes que la música es del diablo. Pero... Ahorita está de moda. Deja a la niña. Cuanto más se lo prohíba, más le va a querer ser cantante, ¿o no? Terreros del que embarazan. Oigan, y vamos a escuchar. Prácticamente en medio y salta fe. Vamos a ver. Hay alguien que está mal por el amor. Vamos a verlo. ¿Qué pasó? Tú también, pero tú no enviaste nada. Ah. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, con el tema de que quería preguntarte qué debo hacer. Me fueron infiel y no sé si regresarlo con la misma moneda o no sé qué, Pedro. Dime, ¿qué hago? No, no, no. No puedes regresarlo con la misma moneda. Está prohibido eso. Que la perdone. Prohibida la venganza. Prohibida la venganza. Yo diría... Un buen consejo o un mal consejo. Yo diría que te metas con alguien de su... ¿De su círculo? De su círculo con alguna amiga o algo para regresarla. Pero es un mal consejo que no voy a dar aquí, ¿eh? Entonces, si es venganza. A ver, yo digo que no se vengan, ¿no? Bueno, yo creo que... Que no se vengan. No. Si se... Si se... De hecho, sí pasó eso. Por eso fue la infidelidad. No, yo digo que... Vale, muy bien. Ya quedó claro. Yo digo que hay siempre un roto para un descocido y por ahí te vas a encontrar alguien más. No, perdónala, perdónala. No venganzas. ¿Tú has perdonado una infidelidad? Por supuesto que sí. Y llegan acá con nuevos trucos, ¿no? Pues ya está. Así aprendes buenas cosas. Aprendemos. Luego tu siguiente pareja te lo va a agradecer. O para que comparen, exacto. Oye, ¿sabes quién nos va a agradecer algo? Mi querido Cristian, nuestro académico. Carita nos pide una recomendación muy peculiar que justamente sirve a ti en casita. Vamos a verlo. Hola, Pedro. Soy Cristian de Guatemala y estaría encantado de que pudieras compartirme unos piropos de los más románticos en México. Y por supuesto no pueden faltar los piropos picantes. Me encanta. Cristian, Guatemala siempre presente en la academia. Y bueno, pues vamos con los piropos. ¿Te parece? Vamos. Cristian, esto es para ti. Te voy a dar este gran consejo. Pero vas a decirle, mi amor, qué rico hueles. Hueles al amor de mi vida. ¡Au! ¡Au! ¿Y allí ya? Pues ya de entrada, ¿no? Puede tener una cita. Me gusta. A ver, vesme. Yo podría ser... Ahí te va, Cristian. Dile esto. ¿De qué juguetería saliste, muñeca? ¡Au! ¡Au! Eso está un poco cachondón, ¿no? Pero bueno. ¡Va, va, va! Está bien. Con esas tortas y un chesquito, pues la pasamos a todos. ¡Au! ¡Au! A ver, venga, yo voy a una, pero en plan romanticona. A ver, a ver, a ver. Música romántica, por favor. ¡Ay! Esto está medio... Me dio el babazo. ¡Va, va, va! ¡Venga! Música romántica, va. Que le salga, por favor. ¡Ay, voy, voy! Por favor, puse los dedos. Ayúdame a Cristian. Dile esto. Dile... ¿Para qué mirar la luna? Si no la puedo alcanzar. ¿Para qué mirar esos labios? Si no los puedo besar. ¿Y para qué mirar todo eso? Si no me vas a aflojar. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Rádicamente en medio. Y son las cosas que... ¿Verdad? Gracias por estos bonitos consejos, Pedro. Háganlo, háganlo en casa. Sí, háganlo en casa. ¡Ey! Estamos aquí de vuelta con Alexis, que nos va... A ver, no les están mintiendo cuando les dicen que soy un todoterreno. ¿Verdad? Hoy aquí estamos en una dinámica bastante buena con Alexis Chávez. Es momento de levantarse del ciñón y ponernos en movimiento, porque nuestros conductores están listos. Pero antes, Alexis, quiero decirte algo. Para una clase. Hay una experta que... Yo me voy a hacer a un lado. Yo sé que tú eres el experto acá, pero tenemos otra experta. Perfecto. Así que pásale, por favor, pásale de este lado, por favor. No se pueden equipar de este lado. Real, sí. Teti Real no es conductora, es... Voy, voy, voy. Es coach. Es coach de cycling. Y aquí... Yo te voy a dejar este espacio porque tú eres la mera. No, es que estoy nerviosa. Mira, ese es el paso. Eso es lo más difícil. Lo más difícil es encliparse. Estoy consciente. Bueno, pero no haces a la gente. Acá ya quedó. Perfecto. Señora, enclípesa, señora. Ya estamos todos listos. Alexis, ¿de dónde nos visitas? No, venimos de Business. Business Studio MX. Estamos ubicados en Polanco. Ok. Vamos a dar una experiencia padrísima aquí a nuestras amigas. Chicas de acá. A las chicas. ¿Están listas o...? Listas. Estoy calentando, estoy calentando. Estamos calentando. Dejo este espacio, pero que la gente sepa que todos lo pueden hacer, que todos son bienvenidos. Todos, todos. Esta disciplina es absolutamente para todos. Es muy fácil. La realidad es que mientras mantengamos una postura correcta... Y sobre todo que sepan las medidas, porque es importante medir tu codo para que el manubrio esté en la distancia correcta y no te puedas lastimar las rodillas, porque también es importante. Claro. Hay que cuidar lesiones, etcétera, espalda, rodillas, todo eso. Totalmente. Pero creo que en manos expertas no debe de correr ningún peligro. Tu asiento tiene que estar a la altura de tu cadera. Siempre a la altura de tu cadera. El asiento, tu manubrio, como decía Ferca, de tu codo a la punta de tus dedos siempre. Y la distancia de tu manubrio siempre a la altura de tu codo. Ok. Déjame confirmar esta información. Por eso estamos listos. Confirmo, confirmo. Así es. Ok. Confirmamos la información. Los dejo sudando, disfrutando. Gracias. Me voy a hacer a un ladito, los voy a estar viendo. Te seguimos. Perfecto. Sobre todo es una actividad padrísima, porque tienes música, te la pasas padre, bajas de peso, te diviertes. Esa es buena música. Tú también eres coach. ¿Qué hacemos coach? Listo. Bien. Pues para empezar tenemos una resistencia en la parte del frente de nuestra bici. ¿Esto? Ok. Vamos a poner la palanca hacia la izquierda. ¿Vale? Vamos a empezar con dos vueltas. Sí. La vuelta lo que nos de la muñeca. Ok. Venga. Vamos a marcar juntos. Sí. Pierna derecha. ¿Vale? ¿Listas? Listo. Empezamos. Tres, dos, subo. Lado a lado. Uno y uno. Eso. Levanto postura siempre manteniendo mi vista hacia el frente, relajando los hombros. Eso. Perfecto. Y en tercera posición. Eso. Ahora vamos a tratar de no mover tanto la cadera y vamos a enfocar el movimiento al centro. ¿Sí? Venga. Lista. Vámonos. ¡Ea! Ahí estamos. ¡Ea! 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 Vamos a hacer un movimiento. ¿Estamos listos? Ya queremos eso de los brazos y así. En tercera, flexiono y subo. Vámonos. Subo. Eso. ¡Esa! ¡Bien! Vamos, subo. Ahí está. Tres, dos, uno. ¡Rodamos! Ahora vamos a cambiarlo en nuestra barra. Las pareditas que tenemos al centro. Eso. Ahí está. Vamos a hacer algo divertido. Bajo, bajo. Subo, subo. Relajando hombros. Ok. Lado, lado, subo, subo. Venga, Esmeralda. Échale el swing. ¡Lista! 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 Ahí está. Cuéntate, Coach, que estamos bien enclipados los tenis especiales. Perfectamente enclipados. Para no caernos. Necesitamos los tenis especiales para que justo mantengamos la postura. Si no, ahí se pierde todo. Estamos pegados a la bicicleta. Exacto. Esto ayuda mucho para el cardio. Muchísimo. Te ayuda para también fortalecer las piernas. Totalmente. Ayuda también para que... También importante concentrar la fuerza siempre hacia el centro de nuestro abdomen. Eso nos ayuda... El core. Completamente. Exacto. ¡Listas! Cambiamos. Movimiento. Ok. Dobla atrás. Doble regreso. Avientas tu cadera y regresas. ¡Listas! Dos. 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 Aviento. Regreso. ¡Eso! ¡Bien! Repetimos en tercera posición. Bajo, subo. ¿Listas? ¡Listas! ¡Tres! Dos. ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Bajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muévete! Ahora, lo importante de cada clase es tener los cambios de beat. ¿Sí? Vamos a bajar una vuelta. ¿El beat es con la música, coach? Exactamente. Tenemos que escuchar un poco el beat. Estábamos en One Side to Side. Vamos a subir un poquito. Una vuelta menos. Una vuelta menos. Y acelero. Ya estamos rápido. Y acelero. Un poquito. Vamos a dar lo último que ya tenemos que cerrar. Vamos a dar cuidado. Último. ¡Bienvenidos! ¡Tercero! ¡Bajo, subo! ¡Bajo, subo! ¡Bajo, subo! ¡Bien! 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 ¡Ya se siente! ¡Bien! ¡Bien! Este ejercicio, como ven, es muy fácil. Ok. Es cuestión de mantener el beat, de mantener tu postura, y de ahí la coreografía poco a poco. Increíble. Yo nunca me había sabido en una bicicleta de estas. ¡Está buenísimo, no? ¡Bien! ¡Está buenísimo! ¡Última! ¡Última! ¡Cerminamos! 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 ¡Embarra! ¡Embarra! ¡Abajo, abajo! ¡Bien! ¡Bien! Alexis, muchísimas gracias. Oigan, la coreografía de Deadpool no nos salió, pero esto parece que lo practicaron, fue menos más que tres. Ya saben, Alexis, de fitness. Es súper importante hacer el ejercicio, alimentarse sanamente, hidratarse. No hay pretextos, ya lo vieron. Todos y cada persona lo puede hacer así de fácil en fitness, ¿ok? Sálganse a caminar, a trotar, pueden empezar de a poquito, lo que sea, pero manténganse saludables. ¡Eso! Oye, pues, vamos a conocer un poquito de este gran personaje. Échate el baile o no, el baile o no. ¡Eso! Ya cuando aplauden, ya. Vamos a conocer un poco de ti, Rey Grupero, ¿estás listo? No, un poco no, vamos con todo. Vamos a indagar en tu personalidad. ¿Qué son ustedes? Quiero que... Preguntemos. Va, Esmeralda, por favor. Ok, yo quiero saber, querido Rey Grupero, y seguramente usted allá en casita también tiene esa duda, ¿cómo te cuidas el cabello? Me dejo de bañar y ya... No, 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 no. El sebo natural. Es seboso y manejable, la verdad que sí. Sí, 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 me dejo a bañar un día así y un día no. Ah, muy bien. Y ahí, cuando me lo lavo, pues se ve más brillo. Eres la envidia de muchas, créeme. Por ejemplo, yo que tengo pelo de muñeca, eres la envidia, entonces está cañón. Yo, fíjate, con el pelo corto tengo este pelo de brocha de bolero y con el pelo largo... De muñeca como... Pero la trencita funciona, ¿eh? Está algo peligro. Muñeca vieja, muñeca nueva, muñeca vieja. Muñeca madura. Aquí viejas más somos. Pero vamos con la señora. Olguita, Olguita, vas. Ah, la siguiente pregunta. ¿Estoy soltero o sí? Ah, no. ¿Soltero no estás? ¿Soltero no estás? Pero ya hablando de eso, ya que tú entraste al tema, ¿cuándo vas a dar el anillo? ¿Te piensas casar? El anillo ya lo dio. El anillo ya lo dio. La sortija. La sortija. La piedra. No, pues yo creo que, mira, cuando ya ponen la sortija, ya se acaba el amor. Ah, pretextos. Que siga todo libre y ahí avanzamos. Nanda, yo voy a abogar por ti. Nanda, queremos ese diamante para que le trabaje. No te quieras ahorrar esa alana. No, la verdad es que no. Aparte es una boda, te gastas un melón de pesos, mejor das el enganche de un depa. Ok. Eso es inteligente. Muy inteligente. Pero podemos ir al registro civil y acompañarte o traer aquí a alguien que te case. Estaría bueno como una dinámica. ¿Te casarías aquí en vivo? Sí, sí. Mi capítulo, doctora, vamos manejando la boda de Red y Pérez con André. ¿Y sin gastar? A ver, voy con la siguiente. Vamos con el vivo. Bueno, voy a hacerle yo esta pregunta. ¿Alguna vez has tenido una relación con alguien del medio, pero que nadie se ha enterado? ¿Y cómo has sido esa relación? ¿Y con quién? No, es que tuve una relación con una ex-RBD, pero no me decían no. No, porque además su esposo me apreció una lana. Y yo la conozco. Ya redujimos a dos. Yo la conozco, otra pista. ¿Otra pista? No, no puedo decir no. Bueno, yo no pregunté nombres, solo de cómo fue esa relación. Pero te digo una cosa, ni me creían cuando me habían agarrado y me dieron la mano. Es que es muy guapa. Pero ya está casada, tiene hijo y todo, pero es muy guapa. Ay, ya más pista. No, 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 no. 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 A ver la siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Me puse una a sudar y se fue. ¿Qué estudiaste? Nada. Llegué a la secundaria. Oye, la escuela de la vida. Llegué a la secundaria y mi mamá y yo hicimos ahí un papel de prepa. ¿Verdad? Papá. Ahí está la prepa. Mi hijo, eres un campeón. Eres un campeón. Pero no campeón, campeón. Campeón. Pero a veces en la escuela de la vida da más satisfacción. Claro. Pero si estoy recibiendo oportunidades. A ver, Yahu. Yahu, échate una buena porque lo conoces muy bien. ¿Por qué crees que en redes te acusan de celoso? ¿Por qué? ¿Por qué dirías que? Fíjate que es lo que menos tengo. Celoso es lo que menos tengo. A mí me gusta. ¿Compartir? Soy muy libre, la verdad. De hecho, comparte, ¿no? Oigan, y quiero hacer otra que todo el público seguramente quieres saber en qué problema te has metido a hacer una broma. Así el más grande que te recuerdes. Mira, me metieron al tambo una vez y ni siquiera había hecho nada. Y me agarraron, ah, muy bromista, pues vas pa'l tambo. ¿Por qué? Porque sí. Pues un taxi ese que según que le había hecho una broma, que le quería robar el taxi y me metieron a la cárcel. ¿Y qué se sintió? ¿Y el taxi ahí en tu garaje una semana, no? No, el taxi fuente es igual que si le quería robar el taxi, entonces ya me tenían bien abrochado. ¡Regrupero! ¡Abrochado! Falta esta pregunta. Tienes que contestar muy en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Que mucha risa, mucha risa, ya, por favor. Ya, que chéle seriedad. ¿Cuál consideras que es tu mayor talento? Porque realmente tienes novias muy guapas. Mira, yo creo que con risa y risa pasan muchas cosas. ¿O qué crees que es lo que te ven las mujeres para eso? Ah, no, yo ya sé qué. La verdad es que yo soy bisimpático. Y de ahí es risa y risa, todo se presta. No, 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 no. Gente, ¿qué truco les haces a las señoras? Soy el último azteca, soy muy autóctono. Me ve las chavas nice o las europeas y dicen, ay, perro. Oye, pero ¿qué hay de cierto que tú quisiste ser modelo? ¡Oh, sí! Y me metió Marcus Ornelas a las pasarelas. Parecía un pigmeo y otra vez caminando. Y Marcus, es que tiene mucho talento, es superoso. Te queremos comprometer en algo, que traigas evidencia. Hay evidencias de que eres modelo, ándale. ¿Quieres alguna foto? ¿Para mañana? Ah, para mañana sí. Sí, sí, sí. Ok, promesa. Promesa. Ok. De honor. Oye, ¿qué signo eres? Soy Tauro. Ah, muy bien, porque saben qué. ¿Cómo eres como Tauro? ¿Qué es lo que es bueno en la cama? Pues fíjate que sí, o sea, me he hecho los ojos clavados, la verdad. ¿No escuchaste lo que dijo Fergie? Sí, sí. Es que yo sé de horóscopos, la verdad, no sé por qué lo toman a risa. Oye, ¿qué les parece si escuchamos la segunda parte de los horóscopos para ver si qué tan preciso es? Mi querido Mika Vidente, adelante. Próximamente, Ferca Vidente. Ferca Vidente. Yo sé de horóscopos. Seguimos con la segunda parte. Te dije que se va a poner bueno y empezamos con el signo de Libra. Sale para ti el cinco de copas. Amiga Librana, esta semana tendrás que hacer las paces con tu pasado en lugar de seguirle llorando, amiga. Ya te vi. Es importante que sepas que si quieres un amor sincero, tienes que ser tú sincera con tus emociones y no ocultarlas. Se viene una semana llena de memorias y nostalgia. No le mandes mensaje a tu ex, por favor. Número de la suerte, 15. Vamos ahora con Scorpio. Sale para ti el cinco de espadas. Esta semana, Scorpiona, las cosas se van a poner interesantes porque la claridad mental que tanto pedías llegará. Aquí lo importante es que te atrevas a limpiar lo que ya no sirve. Aplica también para relaciones, sea amiguita, ni modo. Cuida tu salud mental, por favor. Tu número de la suerte es el 55. Vamos ahora con Sagitario. Sale para ti paje de copas. Sagitario, esta semana tus emociones tienen que estar bien alineadas a tu sueño para que en realidad avance. Disfruta de las cosas mundanas porque ahí está la verdadera magia de las cosas. No te exijas hacer las cosas si no tienes ganas. Se mega vale decir que no, amiga. Nada a la fuerza. Recuerda que el amor se trabaja todos los días. No des cosas por hecho, por favor. Tu número de la suerte es el 12. Vamos ahora con Capricornio. Sale para ti la sacerdotisa. Esta semana, amiga Capricornia, se te invita a usar más tu intuición. Si confías en ella, te llevará por el camino correcto. Esta semana brillarás en algo que estás estudiando. ¡Guau, amiga! ¿Qué tal que te ponen un 10? Hay que revisar temas del banco, por favor. Avánzale a tus deudas, no las dejes pasar. Y aguas porque puede regresar un amor del pasado. Hay de ti si le contestas, te estoy viendo. Tu número de la suerte es el 20. Vamos ahora con Acuario. Sale para ti 6 de copas. Oye, amiga Acuariana, esta semana se viene mucha abundancia, pero no solo en cuestión material. Se viene abundancia también de momentos bonitos con amigos, familia y hasta en el amor. Es momento de que hagas cosas que te gustaban hacer cuando eras niña para que atraigas más abundancia. Número de la suerte, 60. Vamos ahora con Pisces. Sale para ti el caballero de espadas. Ok, amiga Pisciana, esta semana el universo te prepara para hablar, para avanzar y conquistar. Si te quedas callada, básicamente nada se resuelve. Esta semana una idea que traías desde hace mucho se puede hacer realidad. Si la pones en papel, entonces escribe, la dibuja, la píntala, lo que tú quieras, amiga. Tu número de la suerte es el 21. Y así llegamos al final de los horóscopos de Venga la Alegría. Fin de semana. Nos vemos la próxima. Es el momento delicioso de la semana. Y este día nos acompañan unos grandes amigos con los que estuve en un nuevo proyecto. Ellos son Nico, Amaya, Matías y Sofía. Un aplauso, por favor. Y a todo el público les quiero platicar que con ellos estuve en un gran proyecto que se llama Pequeño Gran Jurado de la Cocina de Disney, donde hicimos un gran proyecto donde yo tenía que defender a un ingrediente y ellos tenían que decir si era inocente o no. ¡Qué divertido! ¿Verdad que sí, niños? ¡Sí! No nos podemos anticipar todavía cómo quedó el ingrediente porque lo tienen que ver. Si quieren saber más, pueden irme a seguir en mis redes sociales. Vengo un poco a celeste, es que vengo te avisando del avión. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Aquí todo está bien divertido. Queremos cocinar, comer rico. ¿Ya desayunaron, niños? ¿O vamos a desayunar el sándwich? ¿Sí? ¿Quieren desayunar? Sí. Obvio. Bueno, vamos a hacer este sándwich para ahora que regresen a clases. Y ustedes me van a ayudar. Entonces, voy a empezar con esto. Voy a agregar un poquito de aceite. Ustedes van a ser mis ayudantes de cocina este día. Amaya, por favor, ¿me ayudas a batir los huevitos que tienes por ahí? Muy bien. Oye, Amaya, ¿tú de ti te gusta cocinar? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar o comer en su defecto? Huevito, sándwich, papas. Y se me gusta más comer. ¿Sí? ¿Te gustan más las papas? Torrejas. 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 Huevito de esta manera. Y mi querido Matías, tú me vas a ayudar, ¿ok? Vamos a dejar que el huevo se empiece a cocinar. Por favor, aquí enfrente de ti, Matías, tienes quesito. Por favor, échale un poquito de queso al huevo sin miedo. ¿A ti te gusta cocinar? Sí. ¿Sí? ¿En tu casa te dejan cocinar? A veces. ¿Y qué es tu especialidad, Matías? El huevo. Ah, pues esta receta te va a salir muy bien. Entonces, por favor, ayúdame a ponerle queso en todo el huevito, por favor. Ahí está, muy bien. ¿Qué de este tipo es una mezcla de queso? Un poquito más, Matías. Es una mezcla de quesos, tiene cheddar, tiene mozzarella, tiene un poquito de manchego y está rallado para que se gratine más fácil, ¿ok? Está perfecto. Ahora, tú, Nico, ¿te gustan los sándwiches? Exactamente. ¿Cómo te gustan los sándwiches? ¿De jamón, de atún, de huevo? De jamón, de huevo. Pues casi es lo único que siempre me hago cuando mis papás están. Ah, ¿cuándo te dejan solo en la casa? Sí, es que los domingos se van a vender. Ah, muy bien. Bien, entonces, mira, vamos a ver si eres tan bueno haciendo sándwiches. Vamos a colocar estos panecitos, por favor, tú ayúdame. Vas a colocar un pan de este lado y un pan del otro, por favor. Y entonces, pero me imagino que haces pan sándwiches fríos, ¿verdad, Nico? Sí, a veces. ¿Sí prendes la estufa? ¿Le dejan prenderla? Sí. No, yo no. No, ustedes no. Solito no. No. Chéquense este truco, niños. Vean, nada más. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a voltear el huevo. Espero que esto sí salga porque si no, vamos a hacer un fracaso. Pero va a saber delicioso, chinito, porque huele muy bien. Pero espérame, es que, híjoles, ya vi y como que todavía no se va a despegar. Ajá. Veamos y... No, ya está pegado. A ver, lo que vamos a hacer es... Revuelto. Todavía no, todavía no, todavía no. Vamos a poner... Sofí, antes de hacer esto, porque yo me pusiera nervioso. Parece un experimento chino. Es que no, yo no estoy listo para los experimentos. Sofí, ayúdame poniendo jamón de un lado del sándwich. Mientras, Nico, tú y yo dame con el aguacate, poniéndolo del otro lado. Perdón, Nico, Matías y Nico. Y Matías, me vas a ayudar con la espinaca. Por favor, tienen que comer todas sus verduras. Muy bien. Amaya, vente para acá porque tú me vas a ayudar a ponerle jitomatito. Pónganle todos los ingredientes encima del sándwich porque... El huevo tenía una cuchara. Con la manita, con la manita, no pasa nada. No pasa nada, al fin y al cabo estamos en televisión en vivo. Ahí está. Tú pueden poner el aguacate, Nico. Concianza, Matías. Ahí está, muy bien. Eso es bien saludable, ¿eh? La espinaca tiene mucho... Papás, presten mucha atención porque ya tienen cocineritos nuevos. Ya no tienen que cocinar. Ponle todo el aguacate. Ponle todo el aguacate así de una vez. Vente, Maya, pásate de este lado. Con mucho cuidado le vas a poner el jitomatito encima de la espinaca. Que quepan porque todos tenemos que tener un buen espacio. Exactamente. Y yo voy a ser el valiente. Híjole, no lo quiero voltear, Esmeralda. Te ayude yo. No lo quiero voltear porque... Ya me puse nervios. Sí, no. Listo. ¿Qué pasó? Porque el 8 también es el... Échaselo, échaselo. Ahora sí, momento de la verdad. Si me dan espacio. Ok. Momento de la verdad. Vamos a ver si esto funciona. Sanguitos, sanguitos para que... Vamos a ver si esto funciona a la de tres. Tres, dos, dos, uno, cero. ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡No funcionó! Muy bien, chicos. Esto es lo que no tienen que hacer en casa. Póngale suficiente aceite. Pero miren, si le quitamos el bordecito... Ay, tiene forma. Y me pasas el platito, Esmer. Mira, en una de esas no se ve tan mal. Miren, si puedo hacer una toma. No se ve tan mal. Miren nada más. Sí, sacudo. A ver, ¿podemos hacer la toma? Ahí está. Vamos a emplatar. ¿Quién dice yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Lo vamos a tener que compartir entre todos. Sí quedó bonito, Chino. Ay, pues no me quedó tan mal, ¿verdad? Sí. Pues ya saben, familia, prepárense un sanduichito así en casa con la ayuda de los niños. Son una gran ayuda y aparte es una gran manera de introducirlos a la cocina. Muchísimas gracias, niños. Fue un honor tenerlos nuevamente en la cocina. Este día está con nosotros el ballet Amalia Hernández con los diablos de... Ay, lo voy a pronunciar bien. Cuajinicualipa. ¿Lo dije bien? No, cuajinicuilapa. Ándale. Pues ya está. La raza de los diablos se realiza principalmente en el primero y dos de noviembre y por supuesto el dos de noviembre que representa el Día de Muertos. Exactamente. Una de las tradiciones mexicanas más importantes, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero. Y ellos ya están listos y nosotros también para disfrutarlos. El escenario es suyo. Cuajinicuilapa. Cuajinicuilapa. ¡Gracias! 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 Lo podemos disfrutar en el Palacio de las Bellas Artes. ¿Cómo está? Bienvenido, Víctor Caudillo Alvarado, coordinador artístico de esta ballet. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Dónde podemos ver este espectáculo? Bueno, queremos invitar a todo el público a nuestra función de gala. Eso. Que tendremos en el Palacio de Bellas Artes. Muy bien. Con motivo de los 90 años de inauguración del palacio. Muy bien. Esta función especial con los diablos de Coajinicuilapa como invitados. Lo dijo bien porque a mí me quedó la mano. Pero bueno, pues ahí está. Está bien interesante. ¿De dónde surge esta tradición? Porque son diablos. Realmente estamos viendo, ¿no? Oye, pero aparte siguen en este personaje que son nuestras tradiciones. 200 años de tradición. Así es. Bueno, aquí en nuestro país tenemos una tradición de danza de los diablos proveniente de los afrodescendientes de nuestro país. Esta función será el día 16, viernes 16 de agosto a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. Ahí está la invitación para que vaya a disfrutar de nuestra cultura, de nuestros bailes. Exacto. Con motivo de los exnovios y el chapulineo. Dios mío, santo temón que tenemos ahorita para poder desmenuzar entre nosotras. Porque, ¿qué creen? Hay una regla, pues no escrita sobre los exnovios de las amigas que son intocables, ¿será? Pues sí, son intocables, pero imagínate tu mejor amiga que sale con alguien y luego terminan. Y después de mucho tiempo, no sé, ¿ustedes se sentirían cómodos si empieza a salir con esta persona? No sé. Vamos a hablar de un tipo de código de chapulines. Los chapulines, amigas, yo los invito a que nada más los prueben en las tlayudas de mi Oaxaca. Sí, colinencito, colinencito. Eso de andar rescatando al chapulín, sáltenselo, no se los recomiendo. Si tienen la oportunidad, desaprovechenla porque nadie habla de esto, pero todos sabemos que existe. ¿Habrá excepciones para los chapulines? ¿Será un rotundo o no? A ver, vamos a empezar esta conversación. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la química es innegable, ¿creen que valdría la pena arriesgar la amistad por estar ahí con el chacalón? A ver, yo les tengo una pregunta así sincera de coraje. A ver, cuando tienes una amiga y te presenta a su pareja, en ese momento automáticamente como que se le quita el atractivo. Cruz, cruz, cruz. O sea, se pierde pues decir, ay, es buena onda, es guapo, pero no tienes como que... Esa es, esa cosita, no verla. A ver, yo aquí voy a presentar un punto diferente. Ah, sí, si tu amiga te dice, ay, fue mi novio de la primaria. Ay, bueno. Y que nos casamos en la querida del día del niño. Gracias. Eso es bien importante también que lo menciones porque yo sí considero que nadie es propiedad de nadie. Al final de cuentas no tienes un sello de ganado y que perteneciste o eres de... No, pero... Sí creo que hay códigos de lealtad, de cercanía. Creo que si tus amigas son de tu círculo cercano, muy importante. No hay manera, como bien dices, le pones pestaña y gloss al chico. Sí, claro. Pero si es de una conocida o del trabajo o de la primaria, mi amor, date. Oye, pero también hay sus excepciones porque también en el corazón no se manda. De repente puede ahí vibrar el corazón y de repente ya algo pasa. Pero hay que aclarar porque el chapulín es el que brinca, ¿no? Por eso es chapulín y es el que brinca de relación a relación. Si es el de la primaria hace 10 años, no, pero que justo te lo presentó la amiga en una reunión y te chapulineó y te saltó. Es que yo tengo tema ese para los dos lados. Ya ven que a mi chapulín y al albacete le dicen así, que no es así la cosa. Yo creo que ahí, 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 ahí juegan mucho los valores. Y la educación que tiene cada persona. Porque como dices, ya le pones una cruz y no hay manera de que nada pase ahí. A ver, pero aquí estamos hablando del deber ser y yo creo que una cosa es lo que, ay, me gustaría. Y ahí en un mundo ideal, yo creo que si de plano ya te enamoraste de la expareja, de tu amiga, o hay alguna relación ahí cercana que de plano no, lo mejor que se puede hacer es preguntar. Pero les voy a poner esto en la mesa. ¿Cómo te preguntar? Preguntar, pues decir, oye, oye, ¿sabes qué pasó esto? Oye, amiga, ¿te acuerdas del novio al que le fuimos a adornar su cuarto y su casa? Es que ahora yo quiero que tú me ayudes a adornárselo a mí. Pero sí creo que puede pasar que por convivencia pueda suceder. Ahora yo les voy a poner en la mesa una situación. Novios formales sí está complicado. Pero si fue un así, un canapécito. Unos besos de friends no se le niegan a nadie. Yo creo que ahí no pasa nada, ¿no? Entonces ahí sí es negociable la cosa. Pues es que si es una cosa que no fue formal y no hubo a lo mejor un vínculo sentimental, fueron unos besos. Oye, amiga, el chavo con el que te besaste... Te digo, Olguita, préstamelo, préstamelo, Olguita. Pues si ya no tengo nada, amiga, pase usted. Igual saben qué siento, que los hombres en ese sentido son más liberales. O sea, siento que nosotras nos guardamos más las cosas y somos como más respetuosas en ese aspecto. Pero, por ejemplo, cuando como chicas detectan que ella lo trata mal, ella lo trata mal, ustedes lo voy a rescatar. No, nunca, no, no. Que lo rescate la terapeuta, que pague sus excepciones. Les voy a contar algo exclusivo que mi marido, que está por ahí, no se ha enterado. Está distraído, aprovecha. Pero, por favor, háblenle, porque pasó lo siguiente. Pedro y yo nos dimos unos besos de friends antes de ser novios. ¿Qué? Sí pasó. ¿Qué? Pero tenías novio, tenías novio. No, no, los dos son amigos. Pero yo dije, oigan, este español besa también, que fui con mis amigas y les dije, si tienen oportunidad, besucárselo. No. ¿Cómo que? Así lo hice, porque yo soy muy divos, yo soy compartida. Bueno, bueno. Esta galleta, pues te, pues te, pues te. Pero ya cambió ahora que eres mamá. Ya cambió ahora. Oye, pero eso es muy cierto y sabes qué, creo que pecamos muy cañón las mujeres en eso y somos bien burras a veces. Ahí andamos jociconas diciendo, es bueno para el beso, es bueno para el baile, es bueno para la cocina y así. Y despiertas la cocina y así, y andas vendiendo y luego hay unas bien canijas y se aprovechan. A mí me pasó. Bueno. Yo presumía uno que no era formal y presumí de que me bailaba bien rico. Hablaste antes, hablaste antes. Y chapulinearon. Pero ahí la vida te está salvando de algo, ¿eh? Porque si tenía ojos para otra, gracias por irse. No, eso sí. Yo sé que uno tiene que ser compartido, uno tiene que descubrir el talento local y decir, mira la joya que acabo de descubrir, vaya y comparte. A mí, yo la verdad, si tengo un novio que sí quiero, yo no se los andaba compartiendo. Yo tampoco. Yo a mis juguetes no se los presto. Oigan, y sí soy bien celosilla, la verdad, cuando ya veo como que hay miraditas ya más allá de lo normal. ¿Qué es celosa? ¿Qué? Cuando hay más allá, o sea, cuando es normal que los hombres por instinto volteen a ver, ay, qué guapa, ay, qué guapa, hasta acompaño yo a mi novio. Pero ya cuando sobrepasa y la chica está muy demasiado coqueta, ahí sí es como de, espérate pa' acá, ahí es mi serreno. Ahorita vas a ver en la casa, ahorita vas a ver en la casa. Pregunta, pregunta del chapulineo. ¿Las han chapulineado? Este... Yo no que ya me haya enterado. ¡Colución! Pues es que yo tengo... No que me haya enterado. No, no, no. Seguramente sí, seguramente a todos nos han chapulineado. A ver, el corazón no somos quien para decir, ay no, yo jamás, yo creo que estás en más riesgo cuando dices jamás me va a pasar a mí. Claro. Eso es así, echarte la sal para que te suceda. No, pero hay que tener respeto, respeto por la pareja de la vecina, de la amiga, sobre todo de la amiga y pues... Y hablarlo, porque si llega a suceder, pues hablarlo como debe de ser y sabes qué, estoy sintiendo maripositas y así se dieron las cosas, porque también creo que el amor se puede dar en muchos lados, entonces siempre ser honesto. Pues hay que ser honesto, si así cerramos este tema... Sin traición. Sin traición. Chapulineo sin traición. Ya si lo van a hacer, díganlo de frente. Ahora sí que se cerró el caso, ahora sí, y vámonos del otro lado porque girarte nos tiene un reto muy especial. Vamos a partir. ¡Quirarte! ¿Has chapulineado a girarte? Cuéntalo. ¿Lo han chapulineado? Exacto. A ver, bendito Dios que cambiamos de tema porque eso del chapulineo... Oiga, el tercer concierto de la Academia tuvo muchas emociones el domingo pasado, hubo sorpresas, claro que hubo lagrinitas, los académicos continúan con su gran sueño, por supuesto, de ganar el primer lugar, de hacer una carrera artística en México, pero aquí les tenemos el resumen de lo que pasó, él pasó... Mire, si se lo perdió está cometiendo un error, mañana es el cuarto concierto y están con todo, pero ¿cómo van? Esto fue lo que sucedió. El tercer concierto de la Academia 2024 brilló por el desempeño de los alumnos, quienes mostraron que han puesto mucha atención a las indicaciones de sus maestros. Uno de los momentos más conmovedores sucedió cuando Flor Ramírez interpretó Confieso, tema que le dedicó a su mamá, quien falleció antes de que entrara a este gran proyecto. Su papá y su hermana estuvieron presentes para cobijarla. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a ser bien. Hace poco, tres meses que mi esposa dejó este plano, pero sé que ella estuvo presente aquí, que su mami no la ha dejado ni la abandonará. Los críticos aplaudieron la evolución de varios académicos, pero Arturo López Gavito no bajó la guardia y mandó un contundente mensaje al director Héctor Martínez y los profesores. Si nosotros nos convertimos en críticos complacientes, este programa no va a llegar a ningún lado porque ya estamos viendo que dentro de los propios maestros dentro de la casa son muy complacientes con lo que está pasando con los alumnos. Y la adictiva fue la encargada de cerrar con broche de oro esta espectacular noche con su éxito Después de ti, ¿quién? Mañana no te puedes perder el cuarto concierto de la Academia 2024 a las 8 de la noche por la señal de Azteca 1 y todas nuestras plataformas digitales. Yo soy Nicole Trejo, disfruta, estás en Venga la Alegría fin de semana. ¡Eso! ¡No me lo hago aquí con las criticones y ahí se nos mete el cuerpo ya! Es que sabes que estamos muy empapados de lo que está sucediendo en la Academia. Cuéntame, Pedrito. Te voy a contar, Ferca. Fíjate, ya todos hay que estar en casa. Nos enteramos que a Cristian le gusta a Isabeli. No, mancha. Ay, me siento como en la prepa. Pero ella dijo, fíjate bien, ¿eh? Que solo lo quiere como amiguito. ¡Oh! ¡Qué simpático y tal! Lo que pasó después es que fue que Isabeli me dio un besito en el cachete a Mike y Mike se lo esperaba, ¿dónde? En la boquita. Que no me creen. Bueno, el chisme está buenísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Con qué chisme? Me encanta. Y las peleas, terminarlas siempre en el sillón. Me voy... ¿También? ¿Qué tal? Ya vieron, esto se está cocinando. No, chismecito, porque estamos poniendo muy al tanto a la gente este fin de semana, porque los señalados, que fueron Edith, Leo y Mike, que, la verdad, esta semana cantaron la canción de Ricardo Montaner, que lo hicieron espectacular, que, la verdad, iban a extrañar la de... ¡Me va a extrañar! Deja que canten ellos, Ferga, por el amor de ellos. No, yo canto muy bien. Ya terminó, venga la alegría de esta semana eso, ¿eh? Gracias, Lina. Pero aprendí a cantar. Deja tu currículum. ¿Vamos a ver eso? Vamos a verlo y no me escuche, señora linda. ¿Vamos a ver eso? 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 Esto lo montó... No lo ha montado nadie. No. ¿Qué? Y por ahí hemos empezado. Esto fue lo de la prueba de rendimiento que lo hicieron el miércoles. Estuvimos ahí presentes nosotros, pero les voy a contar un chismesito. ¿Qué? ¡Me encanta! Leo trae romance con Zania. Sí, la que salió. Pasión, si nuestra querida expulsada... Y entonces estaba ya en vivo y escuchando así a su Romeo, ¿y qué creen? ¿Qué? Que nos confesó que sí anda bien enamorado de la señorita. ¿Qué pasa que la señorita sigue enamorado de él? Porque ya anda acá afuera. Tania está, mira, babeándola. Tania estaba esperando así como de ya, declarate. Ya, ya, dime. Ya sabes otras cosas, ¿eh? Se los digo yo. Vale, oigan, pero mientras tanto, otra cosa bien bonita es que Mar cumplió ya 18 añitos. ¡Eso, Mar! Muchas sorpresas. ¡Vamos! Le mandó flores y la producción, pues le mandó mucho, que si el regalo, que si más paquetes, sorpresas y mucho, vean nada más cómo la pasó. ¡Felicidades, felicidades! Las olas mañanitas se cantaba el rey David, hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así. Despierta, Mar, despierta, mira que ya amaneció, y a los pacarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Felicidades, mar! ¡Felicidades, mar! ¡Felicidades, mar! ¡Felicidades, mar! ¿No empezaste con tu brando en la receta? No, espía. ¡Felicidades, mar! ¡Felicidades, mar! No me importa. Yo ya hablé con la productora y yo siempre he dicho que voy por Mar, lo hemos dicho en Quinticona. Yo también digo que Mar tiene todas las formas de hacer una receta. Oigan, ella es la guapilla, pero que no se acepte y que no se quede. ¿Sabes qué? Está rarísimo porque trae un tema ahí de aceptación, me parece que es de las más lindas, tiene cuerpazo, es simpática, talento, toca el piano, gran voz. Ahí hay algo que tiene como que yo creo que es de madurez y va a tener lo que sacar. Gracias a Dios están acompañadas por la psicóloga de la academia. Pero me enteré también que ella vive con su abuelita, que no vive con su mamá, entonces tal vez también tiene problemillas ahí familiares que va a tener que sacar en la academia para poder alivianar todo ese peso y poder dar lo mejor de sí. Además, yo la vi muy pegadita esta semana con Mario. ¿Con quién? ¿Qué? Pero yo sé que Mario tiene novia acá. ¡Los dos! ¡Mar también tiene novios! ¡Ah, Mar también! Espérate, todos tienen novios, así que aquí nadie respeta nada. Pero yo veo... Yo veo miradas. Yo veo miradas que se ponen así como que les gusta Mario y Mar. Algo va a pasar. Es de qué pasa en la academia que uno se olvida que no tiene novio. ¿Qué pasa en la academia que uno se olvida que no tiene novio? Lo que pasa en la academia trasciende. ¡Trasciende! ¡15 años! Ponemos contesto. Ponemos contesto. Dejense a llevar. Esmeralda entró a la academia con pareja, ya conoció... Hay otro chisme que bueno, ¿eh? Conoció a Johnny y desde entonces están juntos. ¡15 años! Quiero saludos a tu primer novio. ¿Quieres decirle algo a...? No, pero ya lo estoy metiendo en problemas. Sigue esperando. ¡15 años lleva de espera! ¡Ay, sí! Al buen entendedor, pocas palabras. Lo demás fue amor real. Es que tú no sabes lo que la vida te puede presentar en algún reality. Pero no se pueden distraer los chicos. También tienen que enfocarse y cantar a lo que van. Sal de cualquier problema. O sea, yo sé mucho de esos temas. Cuando tú te metes a un reality y de repente el amor te llega. Bueno, Ferca, pero es... El extrañamiento. El extrañamiento. No, pero estos son reales. El estudio estaba reales. Sí, sí, sí. No, es que ya es una burla. Ya, pero les voy a cambiar de tema porque ¿quién visitó esta semana a los académicos Warriors? Básate. Y les dio un consejo sobre los realities y las vivencias. ¿Cómo tienen que llevar precisamente todo lo que ocurre dentro? Y esto fue lo que... A ver, Alguardo. Aprovechen a sus maestros. Aprovechen cada consejo. A los críticos. Al público. A los aplausos. Siéntanlos. Porque hay una situación. Hoy ustedes están aquí. Llegará el momento en que van a ir despidiéndose. Y por cruel que se escuche, así es muchas veces la realidad. Pero a mí me han enseñado los grandes maestros a que debemos ser apasionados en todo lo que hacemos. Narrar con la misma pasión y preparación un partido de una copa del mundo a un partido amistoso en donde no se juega absolutamente nada. Vuelvo a decirlo. Ya están aquí. No se guarden nada. Buenas tardes. Qué buenos consejos, mi querido Warriors. ¿Sabes qué? La pasaron brutal los niños de verdad con esta visita de Warriors. Se la pasaron increíble. ¿Pero qué vamos a hacer este domingo, mi querido criticón? Oigan. Este domingo los académicos tienen un nuevo reto en el escenario. ¿Lograrán superarlo y sorprender a los críticos? Pues yo no sé, pero usted lo puede descubrir en la Academia mañana a las 8 de la noche por Azteca 1 y sigue todo el detalle en camino a la fama de lunes a viernes a las 4.30 de la tarde por Azteca 7. Ahí están los críticos. ¿Y saben qué? Me voy a meter. No se lo pierdan, por favor. Es bien importante que voten en su aplicación en vivo porque es su voto el que más cuenta. 24-7 y mañana aquí en Venga la Alegria vamos a analizar las canciones de los alumnos para ver cómo las están ensayando que la verdad a mí me han sorprendido. Tocan instrumentos, han dado todo esta semana. Yo creo que ya están despertando y no lo podemos perder porque es el sueño del próximo artista que México va a ver triunfar. No sé cuál de todos, pero uno va a triunfar. Yo lo sé. O varios. O varios. Exactamente. Porque es importante transmitir valores. ¿Sabes qué? Ya estamos hartos de mucha violencia, ya la cosa de la toxicidad. Ya pongámonos a serio. Aquí estamos cumpliendo sueños y sobre todo los chicos se están preparando, que creo que eso es lo más importante y sobre todo vemos una convivencia súper sana que ahí hay que resaltar. Tú también estás harta del chisme y del morbo. Ya estoy harta. Sí.